Esta es la primer llamada Esta es la segunda llamada Tercer llamada Todo está listo Es hora de voltear tu perfil Y clavar tu mirada hacia nosotros De las grandes transformaciones De las grandes creaciones Te presentamos algo que es nuevo Y que escucharlo Será toda una experiencia Y con la música que se escucha En todo América Y en todo México Hemos reunido lo necesario para moverte Moverte Música Luz Porque nosotros Tenemos lo que muchos no tienen Fuerza en nuestro equipo Y ritmo Para moverte de principio a fin Está confirmado que para producciones Solo nosotros No se hable más Y vamos a comenzar Recompanse Orgullosamente de la tierra Donde nacen las estrellas Nuevo León México Esta es la mejor forma De sentir Y escuchar Contigo Comante usted El poder de Eclipse digital